Desde otras vidas, hace poco te conocí y pareces de otras vidas, hermoso darnos fantasías, amanecerá y veremos, me dijiste y ya amaneció, lo mejor ya sucedió, hace poco te conocí y pareces de otras vidas, siento tus aromas como si del pasado vinieras, hace poco te conocí y parece de muchos años, son tan solo pocos días, tú ibas muy pensativa por la alhambra, yo tan solo caminaba, me atrapaste en tu mirada, contigo era que soñaba, ya estás a mi lado, el sueño nos unió, hace poco te conocí y parece de la infancia, son tan solo pocos días, siento que tu esencia invade mis sentidos, entre más me acerco, más te siento, estoy a solo un paso, si quieres me acerco más y te regalo mi verso, hace poco te conocí y pareces de otras vidas, son tan solo pocos días, eres de alma ligera, con solo verme me has impregnado de toda tu esencia, parece que nos conociéramos de un largo sueño, y son tan solo pocos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!